¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Única Roxy y bienvenidos a mi canal. Hoy les quería hacer un vídeo así dinámico, rapidito. Son nueve preguntas que los fans me hicieron y quería contestarles. Acá un caballero me preguntó qué es lo que más te gustaba de tu cuerpo. Realmente la respuesta no la tenía desde el momento, pero ahora que estaba empezando a grabar me acordé, más o menos pensé, y me di cuenta de que lo que más me gusta de mi cuerpo realmente es la voz, ya que lo tengo como si fuera un nom que me dieron en el momento de nazar. Acá otro caballero me preguntó qué te gusta de un nombre, o que buscas un nombre. Lo que buscan un nombre normalmente no es nada porque yo ya estoy en pareja, pero en el momento de no estarlo, lo que yo veía yo en nombre más que nada. Me encantaba que fuera sincero, me parecía muy muy importante. Después una señorita me pregunta ¿Alguna experiencia divertida con tus fans? Tuvo una mala experiencia con una, en realidad fue una experiencia medio rara con una fan que me pidió una foto y después no se la quiso sacar conmigo. No sé qué onda. Después me pregunta otro caballero ¿Recuerdas algún mensaje de algún fan? Realmente no, no recuerdo ninguno ahora, ahora, ahora. Realmente estoy muy apurada, estoy haciendo el video para no dejarlo sin video, pero estoy bastante apurada. Ahora, ahora no recuerdo ninguno. Si yo iba a recordar uno, se lo pongo en la caja de comentarios, ¿vale? En la caja de información, perdón. Perdón mi pelo, chicos, pero estoy bastante apurada. ¿Qué haces cuando se te ocurre una canción? Eso lo van a ver dentro de, si no me equivoco, mañana. Mañana lunes, hoy es domingo. No, no, si estoy, estoy que no de más. Hoy es domingo, mañana lunes van a ver qué es lo que hago yo con una canción cuando se me ocurre, ¿sí? Le van a tener en cuenta y es una sorpresa que tenía preparada para ustedes, pero espero que les guste. Voy a endersar un poco esto. Genial. Me pregunta una señorita ¿Con quién te gustaría bailar alguna vez en tu vida? Realmente ¿Con quién me gustaría bailar? A mí bailar mucho no me gusta, pero sí me gustaría ir a bailar, qué sé yo, pasar bien, tomar algo. Con Mika Suárez, que es una persona que me agrada muchísimo. También me gustaría ir con algún youtuber así conocido como Rosy McMichael o Nuria Jiménez. Bien, y la última es ¿Tienes pareja? Que me la pregunta otra señorita. Sí, tengo pareja. Bueno, chicos, son nueve preguntas que realmente yo elegí así al tundún, ¿sí? Nada, son nueve preguntas que quería contestarles, ya que les quería dejar con lo que es la intriga. Este fue el video, son dos minutos veintiséis, ya lo sé, es re corto, pero discúlpenme, estoy re apurada, tengo que grabar una banda, estoy... Ustedes saben que yo estoy for ver a lo con lo que son los videos, estoy re perdida mal, no estoy grabando nada. Entonces estoy tratando de ponerle pilas y estoy bastante apurada como para grabar más cantidad y poder llamarles a ustedes lo que es el canal. No importa la cantidad, sino la calidad, ¿vale? Entonces les quería dejar esto acá, ¿sí? Teniéndolo en cuenta. Así que espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta que hacerme, por favor, déjenlo en los comentarios. Sí, les mando un besito gigante a todos. Espero que estén muy, muy, muy bien. Y nada, suscríbanse, denle dedito arriba si les gusta el video, compartan con los amigos, tóquenlo en la campanita, no sé, X, ya saben. Les mando un besito gigante, espero que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau.